En Itagüí se realizan periódicamente operativos de tránsito para conocer, examinar y evaluar las condiciones actuales de movilidad de Itagüí, dentro de lo cual se atiende la revisión de las condiciones y estado de cada vehículo, sea particular, de servicio público colectivo o individual, motos y demás actores de la vía. Bueno, la intención que tenemos con estos operativos que estamos haciendo en el sector de la vía de la moda de Santa María es recuperar el espacio público para los peatones. Los peatones no tienen en este momento por dónde circular, hay muchos vehículos sobre los andenes y las aceras, igual que las motocicletas. Estamos sensibilizando y estamos solicitando a la comunidad que utilicemos bien el espacio público. Estos operativos se realizan con el fin de educar a la ciudadanía y lograr concientizarlos sobre la importancia de cumplir las normas de tránsito, reducir los niveles de accidentalidad y mejorar las condiciones de movilidad. Desafortunadamente hemos encontrado muchísimas personas que violan el espacio público, como les decía hace un momento sobre las aceras. Hemos encontrado en esa última semana 51 vehículos entre motocicletas y carros que hemos tenido que llevar a los patios y hemos impartido 256 comparendos a las personas infractoras. La intención que tenemos es de que la comunidad comprenda de que estos espacios son para los peatones, por la seguridad y la vida de ellos, que utilicen las calles aledañas para parquear o los parqueeros que están cerca a sus establecimientos. La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Movilidad, tiene como objetivo principal la verificación del cumplimiento de las normas establecidas por el Código Nacional de Tránsito, para velar por la movilidad y bienestar de todos los itagüiseños. Todo esto como muestra, una vez más, de que en Itagüí se vive mejor.